Un informe del avance de la Estrategia Nacional de Seguridad durante los primeros 39 días de gobierno. En el Gabinete de Seguridad, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos implementado ejes de acción basados en el fortalecimiento de las capacidades de investigación y en una estrecha colaboración y coordinación entre las autoridades del Gobierno de México y las autoridades estatales. Bajo esta política de coordinación, del 1 de octubre al 8 de noviembre, tenemos los siguientes resultados. Han sido detenidas 3 mil 15 personas por delitos de alto impacto. En este periodo se aseguraron 1 mil 334 armas de fuego y 42 toneladas de distintos tipos de droga, entre ellas 20 mil 75 kilogramos de cocaína, además de 390 mil 740 pastillas de fentanilo, que representan millones de dosis que no llegarán a las calles y no afectarán a la salud y desarrollo de miles de jóvenes. Entre los aseguramientos de armas destaca Sinaloa, con el mayor número de aseguramiento de armamento con 346 armas aseguradas en estos días mencionados. Quiero destacar que gracias al intercambio de información entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, se realizó una operación coordinada mediante el cual fue detenido Xi Dong N el pasado 31 de octubre en la Alcaldía Coajimalpa de la Ciudad de México. De acuerdo con reportes de inteligencia, el detenido era considerado un operador importante de lavado de dinero a nivel internacional y también se encargaba de realizar la conexión con otros cárteles para el traslado de fentanilo proveniente de China hacia Centroamérica, Sudamérica, Europa y los Estados Unidos. Esta persona extranjera cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa, distribución internacional de cocaína y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por otra parte, en Baja California y Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, desmantelaron 15 laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas, donde se aseguraron 40 mil 185 litros y 5 mil 156 kilos de sustancias químicas, 11 reactores de síntesis orgánica y 11 condensadores. Se aseguraron 10 kilos de cocaína y 3.5 kilos de fentanilo. Con esto, se evitó la producción de diversas toneladas de metanfetamina y asimismo esta acción representa una afectación económica de 5 mil 179 millones de pesos que no llegarán a las estructuras de las organizaciones delictivas. En Tijuana, también la Secretaría de la Defensa Nacional capturaron a un hombre a bordo de un vehículo con un arma larga y 36 kilos de pastillas de fentanilo, cuyo costo en el mercado es superior a 130 millones de pesos. En otra acción realizada en Tijuana, un sujeto fue detenido que transportaba oculto en un camión de carga 1.125 kilos de metanfetamina y 303 kilos de cocaína. Lo asegurado tiene un valor estimado de 405 millones de pesos.